Cámaras de seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que son las casas inteligentes con respecto al dispositivo Echo de Alexa. ¿Cuáles son las principales configuraciones y qué debo de tomar en consideración cuando tengo algún tipo de inconveniente? Por ejemplo, puedo tener mi dispositivo y pasé, por ejemplo, en la vida real yo tenía este dispositivo en una casita en playas y la voy a traer acá a Guayaquil y tengo que cambiarle por supuesto la red, el nombre de los dispositivos, etc. Entonces, las opciones que tengo es cómo editar el nombre, opciones de audio, redes inalámbricas, que aquí es donde yo le voy a cambiar el nombre de la red Wi-Fi, puedo ver la dirección IP, puedo ver el MAC address, los DNS, etc. Dispositivos conectados a este ya sea por Bluetooth y de forma general el idioma, si necesito cambiar el idioma, la zona horaria, etc. Todo esta información y mucho más, ustedes la pueden recibir en un curso, ya sea de forma online, les voy a dar el número del contacto, yo estoy aprendiendo, estoy capacitándome, todo lo que es de domótica, lo que viene a ser Alexa, Google Drive, etc. Para poder es mejorar, principalmente se ve en lo que es el dispositivo de marca tuya, cómo optimizarlo y cómo enlazarlo y configurarlo. Aquí les comparto el número telefónico para que adquieran los videos, los cursos, etc. y más detalles. Les comparto mi número telefónico, estoy en Guayaquil, Ecuador, un servidor de ustedes. Con respecto, ya tengo la interfaz de lo que viene a ser Alexa, esta es la casa, el origen. Yo me voy a dispositivos y yo quiero ver que mi dispositivo que estaba en playa, en la playa, lo pase a la ciudad, pero quiero cambiar la red, quiero cambiar el nombre, quiero saber qué IP cogió, cuál es el MAC address, etc. Y entonces yo le puedo seleccionar en dispositivos, yo le pongo hecho y Alexa y me van a displayar los que están en línea y los que no están en línea. Los que están con el botecito rojo significa que no están en línea. Bueno, yo haciendo clic sobre uno de los dispositivos que quiero cambiar, me va a decir las opciones, puedo irme a la ruedita del entranaje, donde que es configuración o puedo también estado dispositivo que me da una información más corta. Para ver la configuración completa, me voy a el entranaje, me voy a dispositivo, aquí yo puedo cambiarle el nombre en audio, yo puedo cambiar los tonos, que sea más grave, sea medio, sea agudo. Agudo, redes inalámbricas, dispositivo Bluetooth, seleccionar un dispositivo que ya hayas enlazado antes, en lo que es red Wi-Fi, aquí yo puedo conexión, estado de la conexión, prueba de velocidad, aquí te va a decir si tiene una buena enlace. Información avanzada de la red, nombre de la red, nombre de la red que está conectado, el MAGAL, los DNS, dirección IP, qué canal Wi-Fi se está conectando, en el 1, en el 5, el 7, la frecuencia, etc. Cambiar o eliminar Wi-Fi, aquí es donde yo voy a colocarme, si yo voy a necesitar, es modificar o cambiarme de una red a otra red. Altavoces, si vas a dejar, vas a colocar unos parlantes, si vas a dejar que sea voz integrado, en este caso, le estoy diciendo que el audio me salga a través del parlante incorporado en el equipo. Y algo que es importante, es la palabra de activación. Yo al traer ese nuevo dispositivo, Echo, me doy cuenta que todos los dos tienen el mismo nombre, le llamo Alexa y me contestan los dos. Entonces, si yo necesito, es cambiarle el nombre, el nombre, puede ser Amazon Echo CB, yo le puedo cambiar, es aquí, palabra de activación, te va a salir un menú y vas a escoger, por ejemplo, ahorita, como le dije a Amazon, me contestó Amazon, no me está contestándome, porque en la oficina tengo uno, y en la sala tengo otro. Entonces, tenía el problema, que cuando yo le decía Amazon, me contestaban los dos al mismo tiempo. Entonces, el de la oficina, le puse nombre Amazon, no le puse nombre Alexa. ¿Cómo cambiar o eliminar una red? Ya sabemos que selecciono el dispositivo, en este caso, me dice que está sin conexión, le pongo continuar, hay dos maneras. Puedo presionar los dos botones al mismo tiempo, o un solo botón, me va a comenzar a girar una línea de color naranja. Significa que él está listo para coger una nueva red. Yo le pongo que sí, me está preguntándome si el dispositivo está con el círculo de color naranja, lo va a detectar, y me va a decir que lo seleccione de una red. Recordemos que estos dispositivos trabajan a 2.4. Si tu router está a 5, a 6, o a 7, no lo va a detectar. Tienes que colocarte una red 2.4 GHz, lo vas a conectar, y ya va a estar, le pones continuar, y ya va a estar. Entonces, si tienes dos dispositivos Alexa, Echo, y con el mismo término, vas a tener problemas que te va a repetir. Entonces, al cambiar el nombre, ya sabes que lo vas a poder cambiar en donde dice palabra de activación. Con palabra de activación, lo vas a diferenciar el nombre entre uno y otro dispositivo fijo. Si vas a cambiar la red, la vas a colocar aquí. Si le vas a poner un nombre, y si quieres detalles de la red, lo vas a encontrar acá. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Agradecimiento al curso que estoy participando, y le estoy a ustedes compartiendo el conocimiento que estoy adquiriendo. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Ahí les dejo el número telefónico para que se contacten sobre el curso y muchos más detalles. Saludos.